El juez de primera instancia de extradición dictó detención provisional al extraditable hondureño Erasmo Ávila Palacios, luego de celebrada la audiencia de información en la causa que se le sigue al con nacional. Erasmo Ávila es solicitado en extradición por la justicia de Estados Unidos, específicamente por la Corte del Distrito Oeste de Virginia, acusado de conspiración para realizar actividades ligadas al tráfico de cocaína en perjuicio de ese país. Desde horas tempranas de este jueves, el hondureño fue trasladado bajo una fuerte custodia policial desde la sede de la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales a la Corte Suprema de Justicia para ser parte de la audiencia de información. En la cita judicial se le informó a Ávila Palacios sobre los cargos que le imputa la justicia estadounidense y los derechos que se le otorgan para tener una defensa legal. El detenido es conocido como el monstruo en la zona atlántica de Limón, en el departamento de Colón, en el Caribe hondureño. Fue detenido la mañana del miércoles 16 de agosto en su municipio natal Limón, en una operación ejecutada por distintas unidades de la Policía Nacional. La detención provisional se estará cumpliendo en la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales de la Policía Nacional hasta el 26 de septiembre, fecha en la que deberá ser presentado a la audiencia de presentación y evacuación de pruebas, declaró Melvin Duarte, portavoz del Poder Judicial. Este es el proceso número 45 de extradición al que se somete un hondureño desde el año 2013, que se extraditó al catracho Carlos Arnoldo Lobo. Entre las 9.30 y las 10 de la noche del miércoles, un grupo de pobladores de Limón, molestos por la captura de Erasmo Ávila, le prendieron fuego a la jefatura policial de ese municipio, atentando contra la vida de los agentes que se encontraban en la posta policial. Hoy habrá una reunión de emergencia entre autoridades civiles de Limón y de la Secretaría de Seguridad, para iniciar las investigaciones y deducir responsabilidades a los autores materiales del siniestro.